El día de hoy, Policía Nacional Civil ha puesto en marcha el Plan de Seguridad 37-2020, con el efecto de brindar seguridad a todos los guatemaltecos y guatemaltecas por el pago del bono 14, coordinando acciones de prevención a través de las diferentes subdirecciones generales, distritos, comisarías y unidades especialistas, a través de patrullajes y puestos fijos en entidades bancarias y cajeros automáticos a nivel nacional. Y en cumplimiento de las posiciones presidenciales vigentes en el marco del Estado de Calamirán, se ejercerá un constante monitoreo del personal policial para que puedan brindar medidas de prevención en el distanciamiento social de los usuarios que hagan uso de esos servicios en las afueras de los mismos. Por lo que ponemos a disposición los números de emergencia 110 y 1561, en donde se atenderá de manera rápida y oportuna cualquier alerta y denuncia que nos permita la identificación de personas que pretendan afectar el patrimonio de las personas. Policía Nacional Civil. 23 años de proteger y servir.